La Paz del Señor, muy buenos días. Dice el Evangelio de hoy que se quedaron admirados de Jesús. Hoy quiero invitarte a admirarte del Señor y quiero ayudarte a que nos admiremos de Jesús. Porque esa capacidad de admirarnos de Jesús nos va a ayudar mucho a amarle más y nos va a ayudar mucho a seguirle mejor. Estamos hoy a martes 4 de junio. El Evangelio es de San Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Me alegro mucho de saludarte, de saludaros a cada uno, querida alma contemplativa. Vamos a escuchar atentamente las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan. Porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es lícito pagar impuesto al César o no. ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó. ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron del César. Jesús les replicó. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Llevo toda la mañana meditando este Evangelio y admirándome de Jesús. Dice así el Evangelio. Enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Fíjate que los fariseos y los herodianos eran grupos sociales enfrentados. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy observantes de la religión judía. Y como parte de esa observancia a la religión judía. Para ser fieles solo a Dios y para rendir culto solo a Dios no querían pagar impuestos a los romanos. Sin embargo, los herodianos eran mucho más laxos en la práctica de la religión. Les importaba mucho más vivir cómodamente, placenteramente, según el mundo. Y entonces no les importaba pagar impuestos a los romanos. Porque así los romanos les favorecían y tenían una mejor posición social, más influencia, más poder, más comodidad, etc. Entonces fíjate que maldad. Le envían a Jesús dos grupos que van juntos. Unos que están a favor de pagar el impuesto al César y otros que están en contra. Y le quieren cazar. Van a por él. Y fíjate cómo empiezan. Le dicen, maestro, sabemos que eres veraz. Y no te preocupa lo que digan. Esto es totalmente cierto. Jesús es veraz. Es decir, dice siempre la verdad. Busca siempre la verdad. Y no le preocupa lo que digan. Contemplar así a Jesús. Jesús que le da igual lo que digan de él. Es importante para nosotros. ¿Por qué nosotros vivimos en una cultura de la apariencia? Nuestra cultura es muchísimo de la apariencia. ¿Del qué dirán? Por ejemplo, fíjate. Muchas personas tienen sus redes sociales. Y si reciben críticas en sus redes sociales. Si hablan de ellos mal, hay muchas personas que tienen graves problemas personales para superar una gran crisis. ¿Por qué han hablado mal de él en las redes sociales? Es decir, que es que nos importa muchísimo el que dirán. Pero esto va en la naturaleza del hombre. O sea que no te libras del que dirán por no tener redes sociales. Igualmente, puedes no tener ninguna red social, pero importarte mucho lo que digan de ti. Porque es la mentalidad que nos envuelve y nos influye. Entonces, cuando nosotros contemplamos a Jesús, que le da exactamente igual lo que digan de él. Eso nos ayuda a ser libres del que dirán. Y ¿sabes una cosa? Cuando eres libre del que dirán, experimentas una gran libertad interior. Una gran liberación interior. Una gran liberación en tu vida. Porque muchas veces, el que dirán nos hace esclavos. No vivimos tranquilos. No vivimos felices. Pensando en qué dirán de mí. Cuando te libras de eso. ¡Qué liberación! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Porque no te fijas en las apariencias. Sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Esto es maravilloso. Jesús enseña el camino de Dios conforme a la verdad. Hay mucha gente que trata de enseñar el camino de Dios. Mucha gente de muchas religiones. Incluso personas que no tienen una religión determinada. Pero tratan de enseñar el camino de Dios conforme a la verdad. Solo hay uno. Solo uno. Que enseña con absoluta verdad el camino de Dios. Y ese es Jesús. Solo Él. Y te voy a explicar por qué leyéndote el número 215 del Catecismo. Dice. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Esto es muy fuerte. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Porque, como Dios es la verdad misma, tú puedes confiar absolutamente en Él. Tú puedes confiar absolutamente en sus promesas. Y como Jesús es Dios. Pues Jesús es la verdad misma. Y por eso, porque Él es la verdad misma, el único hombre que es la verdad misma, porque es el único hombre que es Dios a la vez, solo Él puede enseñar de una manera perfecta el camino de la verdad. y el camino de Dios. Cuando nosotros queremos vivir el camino de Dios o enseñarlo a otros, hay dos cosas que son muy importantes. Una, que acojamos la fe verdadera. Solo podemos enseñar bien el camino de Dios si acogemos la fe verdadera. No una fe con errores. Ya sabes, os lo digo siempre, para conocer la fe verdadera, el catecismo. El catecismo es el resumen cierto de la fe verdadera. Y luego, para conocer o para enseñar a los otros la fe verdadera, también tienes que tener tu corazón purificado, libre de pasiones desordenadas. Porque las pasiones desordenadas nublan la razón y hacen errar al corazón. Entonces, el que tiene las pasiones desordenadas no puede conocer ni enseñar bien la verdad. Porque su corazón y su razón están cegados por esas pasiones. os he dejado en la descripción de este vídeo el número dos mil quinientos dieciocho del catecismo que habla sobre la pureza del corazón y cómo adquirirla. que es a la vez pureza del corazón de la mente del cuerpo y de la fe. Una fe pura en un corazón puro en una mente pura en un cuerpo puro. pero ellos todo esto se lo dicen a Jesús con una gran hipocresía porque no le dicen a Jesús todos estos halagos porque los crean sino para atenderle la trampa y entonces le preguntan ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Entonces Jesús les pide una moneda les pregunta de quién es el rostro que hay en la moneda y les da aquella respuesta maravillosa y sorprendente dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César que es una respuesta con la cual ellos no le pueden cazar y se quedan admirados me gustaría leerte la definición de admirarse de quedarse admirado porque nos ayuda a comprender lo que nosotros tenemos que sentir por Jesús admirar causar sorpresa la vista o consideración de algo extraordinario o inesperado Jesús es extraordinario e inesperado también admirar es ver contemplar o considerar con estima o agrado con estima o agrados especiales a alguien o a algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias es decir que te das cuenta que Jesús es extraordinario que está muy por encima de lo normal y entonces como es extraordinario le ves le contemplas le consideras con estima y agrado especiales admirarse es también tener en singular estimación a alguien o a algo admirarse de Jesús es tenerle en singular estimación es decir quererle de manera única por juzgarle sobresaliente y extraordinario te das cuenta así es como tenemos que juzgar a Jesús es alguien sobresaliente y extraordinario entonces si nosotros nos admiramos de Jesús nuestro corazón estará cada vez más arrebatado por él antes de terminar quiero invitarte a suscribirte a nuestro boletín de María con nosotros os he dejado en la descripción del vídeo el enlace para suscribiros al boletín así puedes recibir en tu correo electrónico los programas de cada día de María con nosotros el evangelio de cada día y los demás programas y también si tenemos alguna novedad o noticia que comunicaros lo hacemos a través del boletín que es totalmente gratuito un abrazo muy grande querida alma contemplativa el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga